Hola, estamos en La Ternura Tiene Bigotes, New York Pest y en el video anterior les dije que íbamos a hablar sobre el perro ovejero ya que era la celebración del Día de la Mascota que fue el 3 de Octubre. Entonces para esto vamos a comenzar con la información del perro ovejero. Bueno, lo primero que vamos a hablar de esta raza es sobre su historia y su evolución y origen. Entonces vamos a hablar de dónde llegó. Esta raza viene del oeste de Inglaterra a mediados del siglo XIX. Era utilizada para controlar el ganado. Se cree que esta raza procede también de Europa por los romanos y al transcurrir el tiempo se fue cruzando con el Mastin inglés y esto llegó a esta raza Bot-Tie. Vamos ahora a hablarte como tal su descripción. De su descripción es una raza súper cariñosa que como ya les había dicho antes, a pesar de que lo veamos grande o algunas razas que ya hemos visto acá han sido razas grandes y nos hemos dado cuenta que su aspecto no tiene nada que ver con su personalidad y lo que son. Estas razas tienen a ser a veces más tiernas que las pequeñas por su cariño y su personalidad. Esta pertenece a la familia de los guardas, de los perros que cuidan y protegen su territorio o donde estén viviendo. Y pasando ya al tema de su carácter, de su comportamiento con las personas, es de carácter muy tierno. Tolerante, fiel, inteligente y es excelente para la convivencia de los niños y mayores. Es una excelente compañía para las casas y no le gusta estar solo porque siente que no está haciendo su oficio, entonces prefiere estar con alguien a quien acompañarlo, a quien cuidarlo. Ya pasando al método de los cuidados, de tanto de su rutina, de su físico, de su pelaje y también al cuidado de su entrenamiento y eso, es súper importante tener en cuenta que esta raza no está acostumbrada a que no la entrenen. Es una raza que necesita entrenamiento y necesita actividad física por las enfermedades que puedan ocurrir. Entonces es súper importante desde cachorro entrenarlo, enseñarle que hay que tener una rutina de ejercicio, una rutina de salud para que no tengamos problemas mayores después de que vaya creciendo esta raza. Y una recomendación. Como les dije a los cuidados, ya hablamos de la parte de la salud, ya vamos a pasar a la parte de lo físico. En el caso de él, su pelaje que lo caracteriza demasiado, es súper importante también tenerle una rutina y enseñarlo a que se acostumbre a esta. Es importante tener esto para que él sepa en qué momento se le va a peinar, en qué momento se le va a cuidar y ya no sea algo que a él no le guste o no quiera y le parece acá algo fastidioso. La idea es que él quiera hacer esto, él quiera y se sienta cuidado y demás. Y se sienta querido con el cuidado que le estamos dando y sienta que es por su bien. Su pelaje tiende a ser corto y suave, pero a medida que este perrito empieza a crecer, empieza a ser totalmente diferente las cosas, empieza a crecer más abundante y largo el pelo y más enredado y más difícil de limpiar y de peinar. La parte de las enfermedades, como ya lo hemos dicho en algunos videos, es súper importante. En este caso, en la descripción les vamos a dejar algunos tips o algunas enfermedades que pueden ocurrir en esta raza y sus cuidados o sus prevenciones para nosotros y según nuestro criterio. Así que muchísimas gracias por estar opinando. Próximamente, como a los que nos siguen en nuestras redes sociales, hubo una encuesta entre dos razas. Entonces, próximamente vamos a tener videos sobre esos, ya que antes de esos videos vamos a tener la participación especial de una seguidora con un video que tenemos preparado para ustedes. Así que muy pronto lo tendrán y espero que les guste y ya saben, suscríbanse, denle like y comenten. Es súper importante eso para que seamos una familia súper, súper gigante. Así que los quiero y nos vemos en un próximo video.